En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la líder de la dependencia del Valle del Cauca, Yurani Romero, hizo un llamado para que empresarios tengan en cuenta al personal femenino para la reactivación económica, dado a que por lo menos el 50% de las mujeres perdieron sus empleos a causa de la pandemia COVID-19. Bueno, tenemos que decir que las inequidades laborales y sociales que se exacerbaron durante la pandemia, en las cuales sufrimos las mujeres, tenemos que decir que más del 50% de las mujeres perdieron sus empleos, porque las mujeres se emplean en labores informales, por ejemplo, el sector turístico, es un sector que no se ha podido reactivar al 100% y en el cual la gran parte, más del 70%, 80% de los que laboran en este sector son mujeres. Según un estudio, durante el confinamiento por la pandemia, en el 2020, 14.800 mujeres fueron obligadas por sus parejas o un familiar a entregar sus salarios. 24.870 recibieron amenazas y no cumplían con alguna petición. A 8.240 les prohibieron estudiar o trabajar. A 5.070 les quitaron parte de todo su salario y a 32.000 les restringieron el acceso al dinero o la comida. Necesitamos que las empleen, necesitamos que nos empleen con igual salario, igual empleo, en igual de condiciones. Y podemos decir que las mujeres somos más estudiadas que los hombres, sin decir que los hombres no estudian. Pero podemos ver que más del 52% que somos la población colombiana, las mujeres estamos preparadas, pero no ocupamos esos cargos importantes de toma de decisiones. Finalmente, el Observatorio para la Equidad de Género del Valle del Cauca reveló que en municipios como Cali, Buenaventura, Jamundí y Jumbo, se encontraron prácticas negativas que afectan a la mujer.